¡Esto está, Fofy! ¡Ah! ¡Me he pasado dos pasitos! ¿Qué está pasando? ¿No va, amigo? ¿Sí? ¿No sabes dónde estamos? No, Fofy solo estaba comiendo pasitos. ¿Y dónde está aquí? ¿Qué deseo, amigo especial? ¿Y a mis bebés? ¿Quién es la casa? ¡Eres que se sienta en mi casa! ¡No, amigo! ¡No besas ahora! ¡Estoy muy asustado! ¡Ahora! ¿Qué te pasó? No lo sé. ¡No, amigo! ¡No, amigo! uuuh muuuuuuuau tú te vas a sueñar su enteraaaaas Tú, tonta Tú, tú Tú, tú Tú, Redection Tú, confundas Eh, jeje Tonto x Tonto ¡A Z goti nexto! ¡Toto, no, tonto! Tonto ¡No! No ¡Eell! ¡No! Esa noche, un hombre apostó 10.000 dólares en una rata de mierda. Él ganó. Esta fue una animación por Ed Ted. ¡Hora de los saluditos especiales! ¡Saluditos especial para Ninja Gamer, Cuadres Nandes y Anónimos! ¡Muchas gracias por unirse al canal! Un saludo especial para Kurama950, Rusito, para Error Gamer, saludito para Gatita Diosa, un saludo para Sebastián Camposano, saludito para el Don Tacos, saludito para Slay MC, un saludito para Parasoul, un saludito para NME1NME1NME1, saludito para Video Random, Y un saludito para mi amiga Perlita. ¡Suscríbete al canal para que me muero de hambre! ¡Nos vemos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!